como estamos amigos veros aquí le estamos mostrando estos go con blanco pues aquí le vamos a mostrar los vídeos más recientes como ven aquí este fue tomado ayer y pues le vamos a mostrar cuando estaban chiquitos y ahorita ya están grandes ya tienen como aproximadamente de unos 8 para casi ya van para los no de 7 a 8 meses si tienen esto ya tengo que mirar ahí la libreta donde tengo todo apuntado pero si me está mostrando como están creciendo muy saludables muy finos se ven estos blancos y pues ya esperemos que ya cuando tiene la segunda pluma va a ser un gallón y pues si amigos saludos amigo márquez este espero que les den likes a todos los vídeos que hemos subido también no se los olvide seguir los canales de mis hermanos y también de galleros tv y pues aquí este a mi hermano puso un vídeo hace ratito sobre los clarets y la mera verdad que nos está dando muy buena información sobre los claretes y como les dije mi hermano empezó a hablar en su canal y quiero compartir su canal guanajuato farms que lo vayan y sigan porque como les dije está compartiendo muy buena información y pues aquí tenemos uno de los cabones de este año que me gustó y estos cabones son como como le diré es es como un tipo así y se me hacen para mí tienen tienen unos lomotes y pues ahí la cabecita la mira es casi se mira como un así verdad y pues como les digo este es una de las de las bases aquí en la gallera de marques game farm los cabones que nos gusta cruzar con todo este año pues como les dije sacamos una cruza nueva que nos encantó y también a mrs smith le gustó los cabones con blancos y esperemos ya que tienen las que emplumen a ver cómo salen los animalitos de segunda pluma pero nos encantaron sus lomotes muy finos la cabeza bien y es como como si estuvieran viendo un cabón pero blanco no hermosuras de cabones con blanco que salieron y pues ahí tengo tres hermanitas que me quedé tengo con blanco yo todavía no sé con quién es las quiero cosas chanzas de meter para atrás el gallo blanco este que ven aquí para hacerlo tres cuartos blanco y un cuarto cabón eso esperemos este a ver que tenemos tenemos muchos muchos planes para la siguiente temporada cuando saquemos pollos y como les digo está chula de aquí este es uno de mis mero mero cementales aquí esto fue el que me regaló un mister smith aquí como ven en patas blancas este fue el que me lo regaló el y pues le quiero agradecer mucho por tener esta línea porque me gustan mucho en la verdad me gustó mucho yo era una de las personas que no me gustaban los blancos y pues ahora aquí ven tengo vellas de colores estos son los que les gustan a los filipinos saludos a todos los amigos filipinos hey how's it going guys right here we're gonna show you guys some of the best whites i ever seen and like i said right here we are showing you guys um cowan with lacy i really like this one right here the one on the left he's really nice he's beautiful he's gonna be a gorgeous rooster and like i said don't forget to follow my brother one of what the farms on his youtube channel and don't forget to follow gallero tv as well because that's the my backup account that we're gonna be using gallero tv so don't forget to follow and give me the like and shout out to all my filipino friends and to all the people that follow us from vietnam y aquí este es uno de mis sementales como ven aquí este es este me gustó mucho porque yo tenía hace unos cinco años años atrás tenía un gallo muy parecido a este igualito de la golilla del color de cuerpo todo que viene haciendo su abuelito y pues me gustó por eso lo dejé así con los crestoncito porque el abuelito era el primer go que yo tenía y pues lo agarré hace unos estamos hablando ya de unos 10 años que lo agarré atrás y y pues me gustaron mucho y ese me salió muy parecido a su abuelo estos son de los que le estaba hablando los camos con blanco muy muy finos miren la cara como la tienen casi de matones y me gusta mucho hay estos lomotes esta pena le va a ser una la pluma está muy débil todavía le está haciendo la pluma del cuello y la cola la tienen bien parejita a un amigo me dijo pues no un secreto pero un consejo cuando le sale así la la pluma bien parejita así a todos es que están muy saludables y pues están bien alimentados bien meten vitaminados y todo eso es lo que me dijo un amigo y pues se ven muy bien los animales aquí les tenemos el el go con el con blanco así este es este que ven aquí me estaba diciendo mrs me que tiene que éste se parece a un gallo que él tenía hace 10 años atrás de un go con blanco y le gustó este mucho y como les digo este amigos pues ahí saludos a todos los amigos de méxico que siempre nos ven siempre nos dan sus like siempre me mandan saludos como les dije este es su canal para que los disfruten todos los días todas las noches todas las mañanas con ustedes quieran si como les digo no se olvide dejar su like y su comentario amigos y pues ahí estamos saludos amigo márquez ya estamos para el próximo vídeo vídeo y saludos a 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 Aquí tenemos un flurry blanco Here we have a white flurry Aquí tenemos un flurry blanco Aquí tenemos un flurry blanco Here we have another white one Los del futuro The future ones For the future Aquí tenemos un flurry blanco Here we have a flurry blanco Here we have a flurry blanco Gracias por ver el video. Aquí tenemos otro blanco. Aquí tenemos otro blanco. Aquí tenemos otro blanco. Aquí tenemos un poquito de patas amarillas. Aquí tenemos otro blanco. 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 Aquí tenemos otro blanco.